La Policía Ambiental, conjuntamente con una institución educativa de la Comuna 13 al oriente de Cali, llevaron a cabo una importante jornada de concientización a la comunidad y también a los estudiantes de cómo conservar el medio ambiente, el ecosistema, la fauna y la flora. Aquí simbolizaron especies naturales de esta región del país, como algunos osos, algunos leones, y otros animales que dan cuenta de cómo la naturaleza ha sido duramente golpeada precisamente por el hombre. Por eso, aquí estos estudiantes se graduaron en temas importantes que tienen que ver con la conservación del medio ambiente. Estamos compartiendo con la comunidad. El día de hoy nos encontramos inaugurando un nuevo grupo estudiantil del colegio aquí del sector, el cual se llama Amigos de la Naturaleza, los cuales están enmarcados dentro del ámbito constitucional, que equivale al cuidado del medio ambiente, que eso es la obligación que tenemos todos los ciudadanos en Colombia, de conservar nuestro medio ambiente y la naturaleza. La Policía hace un contacto con nosotros por la significación que nosotros le damos al proyecto ambiental, que es muy importante. Después de este contacto, lo que hacemos es empezar una serie de actividades que logra integrar la institución educativa, la comunidad, en cuanto hablamos de padres de familia y los estudiantes, para pagar labor social, para hacer intervenciones e impactos positivos con la comunidad. Bueno, es el proceso que venimos liderando durante el año 2015, es de acuerdo al plan de acción de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, que buscamos instituciones educativas donde los jóvenes quieran compartir su tiempo libre y esparcimiento, que aprovechen ellos y lo disfruten con el medio ambiente. Se trata de que tengan unas buenas prácticas ambientales, el respeto por el medio ambiente y los recursos naturales. Aquí tenemos un plan que es ayudar a los animales y al medio ambiente.